Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección Digital Family de Brienta. En esta ocasión queremos platicarles acerca de algunas herramientas y plataformas tecnológicas que podemos utilizar para realizar evaluaciones automatizadas. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar principalmente qué son las evaluaciones automatizadas y en segundo plano vamos a ver algunas herramientas y plataformas que podemos utilizar para llevarlas a cabo. Como educadores sabemos que la evaluación resulta imprescindible durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos conocer cuáles son las habilidades o los conocimientos que los estudiantes tienen antes de iniciar una lección y también necesitamos corroborar si ellos van comprendiendo los conceptos, las teorías o si son capaces de replicar los procedimientos. Y para finalmente poder contrastar el desempeño real con el desempeño esperado. Es por eso que queremos platicarles sobre algunas herramientas y plataformas que pueden ayudar a hacer estas evaluaciones de formas muy sencillas, automáticas e incluso pueden ser más divertidas. Pero bueno, Andy, platícanos un poco más sobre estas ventajas de estas herramientas. Principalmente nos ayudan a optimizar el tiempo de implementación y calificación. Es más sencillo realizar una evaluación automatizada, hacerla de manera rápida y difundirla entre los alumnos. De igual manera, calificarlo es muy simple ya que automáticamente te da este tipo de calificaciones o puntuaciones esperadas. También tenemos la ventaja de que solo se necesita un dispositivo móvil o portable con acceso a internet. Desde ahí los alumnos pueden contestarlo rápidamente. Y por último tenemos esta parte muy importante que es mejorar la experiencia enseñanza-aprendizaje. Esto hace que los alumnos vean de una manera distinta el aprendizaje. Lo vean divertido, lo vean novedoso. Y para ellos va a ser más interesante contestarlo. Y bueno, Jair, ¿tú conoces alguna plataforma o herramienta que podamos utilizar para evaluar automatizadamente? Jair C. Sí, claro. Bueno, Quaselet es una de ellas. Y la verdad, Andy, es que es muy padre porque esta herramienta es bastante intuitiva y funciona casi como una red social. Es decir, con un enlace tú puedes compartir estos ejercicios o actividades con tus alumnos para que ellos los puedan resolver. Y es muy padre porque puedes abordar diferentes áreas de estudio. Como profesor solamente tienes que hacer, digamos, un banco de preguntas con respuestas o de conceptos con definiciones para que puedas utilizar diferentes tipos de actividades como relacionar columnas, como elegir respuestas de opción múltiple. Incluso hay un juego que es muy divertido sobre asteroides que ayuda a escribir, digamos, como la respuesta correcta antes de que la pregunta caiga. Y es como una forma de hacer muy lúdica esta dinámica. Y bueno, también algo que es muy interesante es que es autocalificable. Es decir, al momento de que los estudiantes respondan, pues les aparece la retroalimentación de si su respuesta es correcta o es incorrecta. Entonces, esto está padre porque ahorra el tiempo al profesor de que tenga que estar revisando uno por uno. Y ya ellos van sabiendo en el instante en qué están bien o en qué pueden mejorar. Y bueno, lo mejor de todo es que hay una versión gratuita para maestros. ¿Tú conoces alguna otra herramienta? Sí, creo que sí. Ahorita que hablas de esto, me suena mucho a una que conozco que se llama Quisis. Esta también tiene muchas ventajas. Es similar en algunos aspectos, pero les voy a platicar un poquito sobre las características que tiene. Tiene una interfaz muy amigable, es atractiva, son colores muy buenos y funciona también como una red social. Esto quiere decir que no solo podemos compartirlo, sino que también podemos ver los productos que otros maestros han hecho y podemos utilizarlo. Por ejemplo, si yo quiero usar algo sobre el cuerpo humano y ya hay alguna evaluación de este tipo, podemos volver a utilizarlo. También tiene una visión lúdica, o sea, esto juegan los puntos de alumno contra alumno, de equipo contra equipo, y esto lo hace un poco más divertido. También es autocalificable, que es una ventaja enorme. Nosotros les asignamos los puntos y a ellos les van apareciendo cuántos puntos van obteniendo. Y también te da un informe de resultados. Esto es una maravilla, porque esto quiere decir que tú no vas a tener que sumar los puntos y después hacer el análisis. ¿Ya te parece ahí cuántos puntos sacó cada uno? ¿Qué tan rápido lo hizo? Y con esto puedes hacer un análisis sobre la clase y sobre el tema que estás viendo. ¡Guau! Eso está padrísimo, Andy. Pues sí, ahora que lo dices, recuerdo mucho Kahoot. En mi experiencia lo he utilizado en varias ocasiones. Y fíjate que también está muy padre, porque es una herramienta que también es muy fácil de utilizar. Es muy atractiva, también tiene colores como muy vistosos. Y también incluso tiene de repente sonidos que hacen como la dinámica un poco más divertida. Y es divertido porque, bueno, lo puedes utilizar tanto con personas jóvenes, con niños e incluso con adultos. Y no deja de ser atractivo. Por ejemplo, puedes hacer cuestionarios con cuatro opciones de respuesta. O puedes también hacer preguntas de verdadero y falso. Y los participantes desde sus dispositivos pueden elegir la respuesta correcta. Y es muy padre, porque aparece en el tablero, digamos, como cuántos puntos va sumando cada persona. Y también puede posicionarlos, digamos, como en primero, segundo, tercer lugar. Entonces, pues, esto hace que la experiencia sea también muy divertida. Y, bueno, también esto ofrece una opción de informe de resultados. Es muy interesante porque puede medir de alguna manera como el tiempo de respuesta. Pero también notifica cuántos aciertos y cuántos errores tuvo cada persona en las preguntas que se establecieron durante el juego. ¿Cómo ves, Andy? Ah, sí. A los maestros les suele gustar mucho Cahoot. He visto que muchos lo utilizan en el aula. Pero esto me recuerda también a otra plataforma que se llama Socrative. Socrative me gusta bastante porque algunas de sus características son que tiene una interfaz muy sencilla, muy minimalista. Utiliza colores muy sencillos, tiene opciones muy clasificadas y es muy fácil guiarte dentro de esta plataforma. También tiene distintos tipos de actividades. Hay una que tiene que ver con el espacio en el cual dos alumnos o dos equipos pueden ir compitiendo entre ellos y te va mostrando como el avance que ellos van teniendo como si estuvieran en el espacio. Tiene una organización muy sencilla. Como te digo, cada botón te indica qué se va a hacer y esto de que sea minimalista te hace muy sencillo manejarlo. También tiene una visión lúdica, puedes hacer preguntas de distinta manera, puedes hacer distintos juegos y al final te da un reporte de evaluación y de resultados de tus alumnos, ya sea por equipo o ya sea individual. Esto me gusta mucho. ¿Tú cómo lo ves? Wow, siendo muy padre también, Andy. Y pues, bueno, yo creo que en general vemos que estas herramientas pues son muy fácil de utilizarlas. Y aparte, pues, el hecho de que sean lúdicas pues también nos ayuda, digamos, a cambiar la disposición de los estudiantes en relación con este tema de las evaluaciones que de repente puede ser como tortura para ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Genial. Pues, bueno, por último yo quiero platicarles también sobre el formulario de Google. Bueno, igual, ¿qué les puedo decir? Es increíble esta herramienta. La puedes utilizar de diversas formas. Bueno, para empezar, si tú tienes una cuenta de Google, pues, esta herramienta la incluye, es gratuita. Entonces, pues, bueno, pues, lo que les decía que pueden hacer diferentes usos, como puedes utilizarlo para hacer a lo mejor evaluaciones diagnósticas o puedes hacerlo para conocer a los estudiantes antes de iniciar un ciclo lectivo, por ejemplo. O muchas veces también lo utilizan los profesores para hacer pruebas de conocimientos, ¿no? Entonces, esto está padre porque puedes agregar diferentes tipos de preguntas y también, bueno, aparecen opciones de ya sea que escribas un texto corto o que escribas un párrafo o que puedas elegir alguna respuesta de opción múltiple o de casillas de verificación. Y, bueno, también puedes incluir imágenes y videos. La verdad es que está también bastante atractivo y también muy fácil de utilizar, ¿no? Y, bueno, otro uso de formulario, si me ocurre, que puede ser también para evaluaciones finales o para recolectar datos para ponerse de acuerdo sobre la, no sé, para crear un evento, ¿no? Entonces, pues, es muy padre porque también te permite, digamos, generar hojas de cálculo con todas las respuestas concentradas. Entonces, esto es padre porque ahí puedes analizar, digamos, todos los datos, ya sea de manera grupal o de manera individual. Y, bueno, también puedes personalizarlo para que parezca más atractivo. Puedes ponerle colores, cambiar, digamos, la fuente o incluso agregar imágenes en los encabezados para que sea más atractivo. Es muy importante esto de formularios de Google. Muchos maestros lo han utilizado de distintas maneras. Me ha tocado ver cómo lo usan de juegos de aventura en los cuales ellos dan códigos para que puedan pasar a la siguiente parte. Es muy atractivo. Y, aparte de esto, te ayuda a impulsar la creatividad de cómo hacerle algo atractivo a tus alumnos. Pero, bueno, si ustedes han utilizado alguna otra plataforma o conocen alguna que no hayamos mencionado, por favor, díganoslo en los comentarios y nosotros los vamos a ir leyendo y a responder. Solamente recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en este canal de YouTube. También nos pueden escribir en info.digitalfamily.mx y con mucho gusto los podemos atender o responder a las dudas que vayan teniendo. Muchas gracias por su tiempo. Esto fue Digital Family te orienta. Hasta luego. Hasta pronto.